Amigos, ya estamos aquí de vuelta en los mejores colegios de Chihuahua y es para mí un gusto recibir a un colegio que recién se inscribió en el triple W de los mejores colegios de Chihuahua para que estén muy pendientes de su Facebook porque tenemos ahí actividades que los chicos realizan aquí en el colegio y también tenemos algunas promociones, pero al final de esta entrevista les iremos platicando más. Está con nosotros su directora Carmen Hernández, bienvenida, y la maestra Rosa María Caballero, bienvenida también. Muchas gracias. Gracias por darse un tiempito porque yo sé que este es un horario en donde normalmente andan corriendo, pero pues aquí al público les vamos a informar acerca de quién es el colegio Vygotsky. ¿Cómo y cuándo se fundó el colegio? ¿Por qué se fundó el colegio? Mira, en una ocasión platicando con mi esposo surgió la idea de contribuir en la educación a temprana edad y a su vez apoyar a los padres de familia al cuidado de sus hijos. En el año 2002 fue cuando iniciamos Guardería Mi Palacio, que está ubicado ahorita en calle Justiniani número 6 de la colonia Santa Rosa. Ok. Contamos ahorita con tres sucursales, las otras dos están ubicadas en el calle 4ta 2005 y calle 4ta 2415 de la colonia Centro. Ok. Esas denominadas ya colegio Vygotsky. El colegio Vygotsky se fundó en el 2002. En el 2002. En el 2002, muy bien, o sea que ya son algunos añitos los que estamos trabajando. Próximamente 14 años tenemos. Sí, los que ya estamos trabajando aquí con la comunidad, con Chihuahua. El colegio Vygotsky, ¿qué niveles académicos tiene? Estamos iniciando desde lactantes hasta preescolar. Ok. Próximamente esperamos tener el... ¿En un futuro? No, ya esperemos que en el siguiente ciclo, en el que inicia, 2016-2017, esperemos ya contar con primaria. Muy bien. Por favor de Dios. Muy bien. Nos tiene que platicar en otra entrevista qué pasa con primaria, ya cuando lo tengamos funcionando en el colegio Vygotsky para darles información a todos los papás. Claro. Y bueno, ¿quién es Vygotsky? ¿Por qué se llama así el colegio, maestra? Bueno, se pensó en este personaje ruso, psicólogo y filósofo, porque dio una gran aportación a la educación. Él nos remarca que la importancia de que los trabajos en el aprendizaje no sean tan individual, más bien social. Ok. Así que convivan todos los grupos dentro de la escuela. Sí. ¿Cómo es el desarrollo académico dentro del colegio? ¿En qué se basa? ¿Cuál es la mecánica? Ok. Aquí, Ela, es que padres, alumnos y docentes, conjuntamente trabajemos siempre para el fortalecimiento, ¿verdad?, de los aprendizajes de los alumnos y estar al pendiente de los aprendizajes que se esperan en ellos. Siempre implementando lo que son los campos formativos, como nos lo marca la educación y, pues, conjuntamente realizar actividades dependiendo también la necesidad de cada alumno. Ok. Para que así ellos pudieran, en dado caso que tuvieran algún problema para salir adelante, siempre nosotros estar ahí al pendiente para apoyarlos. ¿Algún problema para salir adelante como de qué tipo? Podría ser lenguaje, psicomotor. Ok. ¿De ese tipo de situaciones las puede manejar perfectamente el personal académico? Claro que sí, estamos capacitados. Muy bien. Maestra Carmen, ¿qué es lo que hace diferente a este colegio de los demás? ¿Qué es lo que hace diferente a Vygotsky de los demás? Mira, yo creo que somos una institución muy completa. Llevamos un sistema bilingüe, obviamente llevamos la clase de inglés y, aparte, inglés, computación, valores, matemáticas, lectoescritura, artes plásticas y pictóricas. Y, además, contamos con un área de nutrición donde nos preocupamos por la alimentación de los niños, que sea balanceada y a la vez que sea un desarrollo que lleven esa alimentación cuidada. Ese valor. O sea, es que de hecho la alimentación bien balanceada, ¿cómo ayuda incluso a que aprovechen todas las actividades académicas y sus juegos y todo eso? ¿Ahí en el colegio no entra comida chatarra entonces? No, para nada. Tenemos la nutrióloga que se encarga de estar muy al pendiente. Incluso les damos pláticas a los niños para que concienticen lo que es la alimentación y nos ha funcionado muy bien. Ok. Los papás nos platican de que los niños en casa también se cuidan y cuidan a los papás de una buena alimentación. Entonces, pues nos ha funcionado muy bien. Ah, qué padre. Muy bien. Sí, claro. Y es que, bueno, es que es la comida chatarra, estamos expuestos todos y a todo momento vas al súper, vas a la tiendita, de la esquina de tu casa y ahí hay cosas suculentas, deliciosas y engordantes. O sea, y los niños son súper buenos, son un imán para estas cosas. Así que las instituciones como ustedes son muy buen aliado para que les enseñen el buen comer. Claro que sí. Mira, y aparte es algo que nos ha funcionado muy bonito con los papás, porque son muy cooperativos y cuando ven que las actividades son dinámicas o que son, que les agradan mucho a los niños, los papás están contentísimos. Es que eso es bueno, como decías al inicio, que todo el entorno del niño participe, maestros y familiares, papás, o sea, que todos se involucren en todas estas actividades que hoy las ve él como juego, pero son base de su aprendizaje. Así que, enhorabuena por todas estas actividades. De hecho, ¿cuáles son las actividades de este mes de Bigotsky? ¿Qué hay? Sí. Ahorita estamos en actividades, bueno, se viene lo que es la coronación del rey y reina de la primavera. ¡Ay, qué hermosa! Entonces, estamos ahorita con actividades que participan mucho los papás también, y pues se viene lo que son las fechas cívicas, y pues tú sabes, vacaciones ya están ahorita. Y ya están también con un pie en las vacaciones. Sí, pero tenemos un mes muy cortito para todas las actividades, pero pues con mucho entusiasmo vamos a estar por ahí también tomando algunas fotografías en el colegio. ¿Qué horario tienen, maestra? ¿Cómo podemos ingresar a los diferentes niveles y en qué horarios? Sí, mira, en la guardería, mi palacio, estamos de horario de seis de la mañana, perdón, siete y media de la mañana a seis de la tarde. Ok. Y en calle cuarta, 20.05, abrimos de seis de la mañana a seis de la tarde. Ok. Que está muy cerquita de la Quintagameros. Sí. Está casi de vecinos ahí de la Quintagameros. Casi, cruzamos la calle y está la Quintagameros. ¿Y luego más adelantito? Más adelantito está lo que es el preescolar, con un horario de siete y media de la mañana a cuatro y media de la tarde. Los horarios de clases son impartidos a las ocho y media y terminan a la una y media. Oh, perfecto. Pero los padres de familia tienen la opción de dejar a sus niños más temprano y que salgan más tarde. Pues un poquito más tarde. Un poco más tarde. O como estancia prolongada, por así decir. Así es. Y aparte la alimentación. Es, pues, obviamente es opcional lo que es la estancia y la alimentación. Es que qué es este alivio. Porque los papás que trabajamos que dices, es que a la una todavía no salgo del trabajo. A la una y media que sale del colegio no salgo del trabajo todavía. Pero si se puede quedar un ratito más en el colegio, como límite hasta las cuatro y media, perfecto. Porque te quedas más tranquilo. No, la verdad es que se te quita un poco lo histérica. Sí. Porque sabes que está bien cuidado. Sí, los niños se quedan también ya con bien comiditos a la hora que llegan por ellos. El servicio de comedor, pues, sí es tanto desayuno o comida. No, perfecto. Sí. Muy bien. Porque papás que trabajan todo, pues, un horario muy completo. Sí, sí, bastantes horas. Entonces, ahí tienen la oportunidad de no estar sufriendo. Sí, porque están con niños de su edad y están todos muy bien atendidos, comidos. Con actividades. Con actividades lúdicas y que les va a dejar algo también de aprendizaje. Así que, pues, a que te lo llevas a la casa y a veces no tienes esa capacidad que tiene una escuela. Y están padres actividades que tienen las escuelas y de repente tú con papá, qué más le digo, qué más le enseño. Y en la escuela, pues, así es la dinámica. Enseñar, enseñar, pero jugando y divirtiéndonos. También el colegio Vygotsky tiene hoy una promoción. Bueno, sí, mira, les vamos a ofrecer a los, o a las personas más bien, no precisamente padres, este, que mencionen que lo vieron en este programa y les regalamos cinco inscripciones. ¿Cinco inscripciones? Cinco inscripciones. Vaya. A llamar, a llamar. Llamen, por favor. ¿Santo, Claus, de verdad? No, sí, esperemos que les interese y los esperamos ahí. Muy bien. Incluso los pueden hablar y nos digan, lo escuché en el programa, los visito tal día y les respetamos la promoción. Las promociones de las cinco inscripciones. Pues, hay un límite, son cinco nada más. ¿Cuáles son los teléfonos a los que hay que llamar del colegio? Sí, mira, los teléfonos es el 410-49, no, perdón, 416-49-61, 410-9263 y el 420-48-33. Perfecto, son tres líneas. Así que es 410-9263 y 416-49-61. Me falta el 420-48-33. Ok, perfecto. Usted que nos está escuchando también en el radio, que nos está siguiendo a través del canal 176, puede llamar o nos puede visitar en el triple W de los mejores colegios de Chihuahua o en el Facebook y hacernos saber, pues, de que lo vio aquí en el programa y que le gustaría participar en esta promoción de hacer inscripción. Cero inscripción. Cero inscripción. Bueno, muy bien. ¿Algo más que desea agregar, maestra, antes de irnos a un corte? No, pues, que estamos a la orden para cualquier duda que tengan los padres de familia, cualquier persona. También podemos extender horarios si hay la necesidad de los padres de familia y de aquí lo que se trata también es apoyar la necesidad de los padres que están trabajando. Ok. ¿Cómo es la misión desde el inicio? ¿Cómo era esa misión cuando concibieron el colegio que dijeron, vamos a ayudarle a los padres de familia? Sí, apoyarlos y sobre todo con precios accesibles, ¿eh? Perfecto. Con precios accesibles. Muchas gracias, maestra Rosa María. Antes de irnos a un corte, ¿algo que nos quiera agregar? Recalcar que el nivel académico que tenemos de veras es excelente. Nuestros alumnos que han salido de tercer grado, que van a escuelas oficiales o particulares, los exámenes que les hacen para ingresar han sido de buen nivel. Ok. Han tenido muy buen desempeño. Bueno, muy bien, muchas felicidades. Y el Colegio Vygotsky está ahí para todos ustedes, para que aprovechen esta promoción, 410-9263 y 416-4961, sin inscripción, pero solamente son cinco promociones, para que por favor tomen nota y visiten el Colegio Vygotsky. Y nosotros siempre les decimos, no nos crean nada de lo que aquí platicamos. Mejor vayan y conozcan el colegio para que sean testigos de primera mano de qué y cómo es el Colegio Vygotsky. Gracias por haber estado aquí con nosotros. No, al contrario. Gracias por este espacio. Y nosotros vamos a un corte comercial para regresar con más de los mejores colegios de Chihuahua. ¡Gracias!